Este domingo culminó la fiesta tradicional y religiosa más popular de Contepec, que año con año se celebra en honor a Nuestro Padre Jesús, la imagen milagrosa de la parroquia de Contepec. Las festividades iniciaron hace algunas semanas con las vaquerías en cada colonia de la cabecera municipal, donde recaudan fondos para las celebraciones. El 21 de octubre se realizó la peregrinación a la tenencia de Buenavista, donde los feligreses se entregaron a la imagen del Jesucito. En esta actividad, personal del sistema DIF municipal, encabezados por el presidente de Contepec, Rubén Rodríguez Jiménez, repartieron fruta y comida a los peregrinos, así como familias de Buenavista que de corazón ofrecen un refrigerio. Asimismo, durante todas las semanas se realizaron celebraciones religiosas en el templo para diferentes instituciones, peregrinaciones de otras localidades, rosarios en las calles y diversas actividades encabezadas por los contepequenses feligreses que agradecen los milagros y favores de nuestro Padre de Jesús, la imagen religiosa más adorada de la región y que está relacionada con la historia del municipio. Mientras que el sábado se realizó el popular encuentro en la colonia El Crucero, donde los habitantes de la tenencia de Buenavista devolvieron la imagen del Jesucito, siendo recibida por los contepequenses que bajaron de los coloridos zoritos que fueron quemados en el atrio por la noche. Finalmente, el domingo 30, además de las confirmaciones, en la parroquia se celebró la misa solemne en honor a nuestro Padre Jesús, por la noche se efectuó la quema de juegos pirotécnicos y un baile con banda en el atrio. Cabe destacar que todas las celebraciones terminaron sin percance alguno, imperando un ambiente familiar y de sana convivencia.